Eres mi bien lo que me tiene estaciado Porque me gana que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos octazos negros de un nuevo fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres una flor Dios dice que la gloria Está en el cielo Y que es de los mortales En el suelo Al morir Bendito Dios Porque al tenerte en vida No necesito ir al cielo Si tú Alma mia La gloria eres tú La gloria es ya Dios dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el cancelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo sin tu alma mía. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida